Fue un placer estar compartiendo este mural que está pintando el gran artista pelegrinense Lich Urtuiá con su compañera Marlén, que bueno, ya se fue por mi demora, sabía que tenía que ir de viaje, que bueno, que empezaron ayer, yo ayer era blanco y hoy ya veo todo esto, la verdad que bueno, cuando los artistas tienen esta capacidad mirable, la verdad que es grato compartir y estar en cada avance del mural. Bueno, esta iniciativa tiene que ver con el aniversario, los 40 años de la guerra de Malvinas, nosotros hemos planteado la propuesta de hacer un mural acá en Carlos Pellegrini, esto fue por supuesto charlado y consensuado con los excombatientes del departamento, que son 13 excombatientes de Malvinas, hay pelegrinenses que bueno, justo ayer René Carnero vino a darse una vuelta, que si bien hoy vive en San Jorge, la mayoría de los excombatientes están en San Jorge, pero bueno, hay en todo el departamento y la idea, bueno, es un pequeño homenaje por estos 40 años, es un pequeño gesto, la verdad que hablar con cualquiera de ellos que bueno, tuve la oportunidad de reunirme y escuchar las historias y escuchar los relatos, la verdad que es muy fuerte y es grato y es lindo de escuchar para entender, hay muchas cosas que yo después de haber hablado con ellos, miré una película que ellos me dijeron y la verdad que no paraba de llorar y de sentir esa emoción y ponerme en el lugar de cada uno de ellos, de lo que cada uno de ellos vivió, la verdad que son nuestros héroes y este es un pequeño homenaje a estos héroes de Malvinas que le queremos hacer acá en Carlos Pellegrini, así que bueno, muy contenta que Elichi se haya sumado a esta movida, yo ahora les voy a pasar a él para que explique un poco del mural y decirles también que el día 23 de abril, sábado 23 es, sábado 23 de abril, a las 17 horas vamos a hacer la inauguración oficial del mural, a quien bueno, después vamos a enviar todas las invitaciones a las instituciones, a los vecinos de Carlos Pellegrini, van a estar también los descombatientes porque les vamos a entregar un reconocimiento, un reconocimiento que lo vamos a hacer desde la Cámara de Diputados y Diputadas, así que bueno, gracias, gracias Elichi, gracias Marlene y bueno, le paso para que él cuente un poco sobre eso, sobre el mural. Contento, no sé si es la palabra, pero haber sido convocado para esta obra es muy importante, es muy importante, es muy bueno estar, por eso agradecido, con un gran compromiso por la gesta, por los 40 años que se cumplen, hacer algo lindo, un mural lindo es muy difícil, diría que imposible sobre Malvinas, pero sí la intención es dejar un mensaje, un abrazo a los excombatientes, a su familia y a toda la gente que estuvo afectada a la guerra. La imagen es simple, como pueden ver, bueno, está en proceso, pero hay un casco donde hay una estampita de una virgencita, un casco que fue o abandonado o dejado o no lo sabemos, pero bueno, como la mayoría de los cascos, y bueno, la estampita como digo, la virgen de Itatí, la virgen de Corrientes, como representando un poco a los tantos chicos del interior, del norte, de las distintas provincias, y también, bueno, va a haber una carta que está abajo del casco, donde ahí va a estar el mensaje. Tomamos de la canción de León, el solo le pido a Dios, va a decir, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, y esa es un poco la idea del mensaje, y una escena, bueno, del paisaje de Malvinas, ¿no? Y en el fondo se ven una secuencia de pingüinitos como también representando la naturaleza, esa naturaleza que fue testigo de lo sucedido, y sin bandera, y bueno, que presenció todo lo acontecido. Sí, uno se trata de meter en el tema, ¿no? En la temática, y bueno, a través de testimonios, de cosas que uno lee, acá yo he hablado bastante con René también, he hecho un trabajo en la casa, compartiendo, y bueno, también conociendo distintas anécdotas, y bueno, ahí uno llega a armar un poco lo que consideramos, como dije antes, es dejar lo principal, dejar un mensaje, y bueno, ahí estamos.